de nuestra gente, Óptico Oviedo, que nueva vez está con nosotros en el día de hoy, porque usted tiene que poner en agenda lo que tiene Óptico Oviedo durante todo el mes de noviembre. Bienvenida, mi amor. Muchísimas gracias. Feliz de estar aquí con ustedes y nosotros. Este es nuestro hogar y en Óptico Oviedo nos sentimos muy agradecidos e identificados y más con todo este público maravilloso de la ciudad corazón. Cuéntame qué es lo que tiene Óptico Oviedo mañana, primer viernes de noviembre. Así es. Bueno, hemos decidido gracias a nuestros pacientes y clientes que todos los viernes de noviembre son negros, pero arrancamos mañana aquí en Santiago. Tenemos la oferta porque por tan solo, escúcheme bien, 2,699 pesitos, usted se va a llevar su montura, más cristales, fotocromático, antirreflejos terminados, monturas hermosas, coloridas, a la vanguardia de la moda, unas monturas más cristales que en otras ocasiones usted podría dar de 8 a 10 mil pesos. Y por tan solos, 2,699 pesitos, usted se va a llevar este tremendo regalo de Black Friday que tiene Óptica Oviedo para todos los dominicanos porque esta oferta es a nivel nacional. Eso es mañana, en qué horario y ubícame las tiendas de aquí de Santiago para que la gente esté clara. Claro que sí. A partir de las 8 de la mañana estaremos esperándole con ese tesecito y ese cafecito. Riquísimo. Exclusivo para ustedes, tenemos dos sucursales en la Ciudad Corazón. La primera está ubicada frente a Plaza Ache en Gurabo, dos niveles, amplia, moderna, excelentes atenciones. Y la segunda está ubicada al lado de Transporte Espinal, en la avenida Estrella Sada, La Sin Perdedera, La Rotonda de la Piña, como lo conocen a modo popular. Así que, atención, pueblo de Santiago, los esperamos con amor, con cariño y con equipos de profesionales, médicos especialistas capacitados para decirle a usted qué patología tiene, qué patología tiene, perdón, cómo lo podemos ayudar y que tenga su vista 20-20. Y si no, lleva los lentes, muy importante, también se lo decimos porque la honestidad es muy importante para toda la familia de Óptica Oviedo. Así que le esperamos mañana con Dios mediante. Eso es muy valioso. Gracias, Kirsi, por venir a recordarle a toda nuestra gente que mañana, no solamente aquí en Santiago, es en todo el país, pero nuestra gente de Santiago, ya Kirsi le dio la ubicación aquí, ¿dónde están? Mañana es el primer viernes negro de este mes de noviembre de nuestra gente de Óptica Oviedo. Así es, arrancamos con buen bien nuestra ciudad, corazón, agradeciéndole a ustedes siempre por darnos la oportunidad. Esta es su casa, esta es su casa, ustedes lo saben. Gracias, Kirsi Sánchez de Óptica Oviedo, ya ustedes lo saben, mañana, no se lo pueden perder, ya lo saben. Seguimos con más, si ustedes y nosotros no se muevan.